Según el alcalde del municipio de Uxilután, Dr. Luis Ernesto Ayala Benítez, de Nuevas Ideas, y su Consejo Plural, llevarán al mercado número 5 a comerciantes que por décadas han utilizado calles y avenidas para vender sus diferentes productos, esto para ayudar a fomentar un orden en la urbe, el cual forma parte del plan de trabajo de esta administración. Eso es lo que yo quiero decirles a ustedes, van a tener todo el apoyo necesario. Y me decía ahí una señora, me llamó, mire, deje por lo menos aquí a un amigo que fíjate que pobrecito de lo que él vende ahí, mantiene a la mamá, mantiene al hijo, mantiene a la suegra y mantiene a toda la familia. Sí, le digo, hay muchas historias de estas y son verdaderas, pero eso no es un argumento que se sobreponga al orden que se está haciendo, no es, porque está una posibilidad, porque hay una alternativa y entonces es la que nosotros estamos ofreciendo. Por lo tanto, desde ya yo se los digo, esos argumentos no van a tener un asidero en la municipalidad. ¿Por qué? Porque nuestra decisión de mejorar las condiciones del lugar de venta y que se cree este polo comercial en Musulután, es decidida. La 12 avenida nadie creía que se iba medio a ordenar, pero ahí está la diferencia. ¿Vamos por los otros lugares donde hay pelachos que cubren toda la calle? Señores, esto no, tiene que cambiar. Y aquellos que todavía están, por ejemplo, dejando al sobrino hacia allá, me tengo que reunir también con ellos, porque con ellos también vamos a hacer una propuesta de mejorar, de que puedan pasar los vehículos. Entonces, pero lo que yo quiero decirles a ustedes es que de nuestra parte queremos apoyarles, pero queremos apoyarles formalmente. Lo que hizo Mario Durán con el ULAUL en San Salvador. Nadie pensaba que iba a vender adentro del local, pero quitó la gente de ahí, construyó eso, y hoy la gente está adentro. En San Salvador es un ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Cuando hay voluntad, todo es posible. Y aquí la voluntad tiene que estar entre ambos. Y en el mercado número 5, yo les aseguro, solo ustedes, al hacer presencia ahí, al estar ahí, les aseguro que eso ya es un motivo para que se vea bastante gente, aparte de toda la que va a ir. El Edil reconoce que en ningún momento buscan afectar a los comerciantes, y por ende les han brindado la alternativa de ser reubicados, pero ahora ya no de manera informal, sino al interior de un mercado, que por años ha sido utilizado como acuartelamiento del Cuerpo de Agentes Municipales CAN. Por otra parte, el funcionario público dejó claro que deben de ser muy responsables al momento de dirigir sus negocios. Y lo que sí les vamos a dejar claro es que no vamos a permitir que una persona agarre un puesto y que lo arriende o lo alquile a otro. No lo vamos a permitir. Aquí hay gente que ellos tienen los puestos, los alquilan, a la alcaldía le pagan 50 dólares al mes, pero le cobran al que está ahí haciendo uso de los puestos, 400, 500 dólares, ¿de quién es la ganancia? Ni es del que está vendiendo ni de la alcaldía, es del que está arrendando los puestos. Vaya, éste agarra los puestos de la alcaldía, que la alcaldía los ha construido, y él está haciendo provecho de eso. Por favor, señores, eso no puede seguir así. Aquí ha habido casos de una señora que tenía 12 años de estar alquilando el pueblo, pero nunca la alcaldía había dirigido la mirada a ella. Hoy que hemos ido a hacer el censo, hemos dicho que el puestos ya no va a ser de la que esté en Estados Unidos y que se lo alquilaba hoy va a ser suyo, y lo vamos a poner al precio y lo hemos dicho. ¿Y cuánto le vamos a dar? No, aquí solo los corruptos cobraban antes dinero. Que le decía, deme a mí mil dólares y le voy a dar un puestos. Aquí yo no le he pedido un solo centavo a nadie por un puestos ni se los vamos a pedir. Y si se los pide el capitán o se los pide otro, díganmelo. No lo duden, díganmelo. No vamos a aceptar corruptos que se anden aprovechando de los vendedores, de los puestos. A nadie tienen ustedes que darle dinero ni déjense sobornar ni sobornar. No queremos eso. Ya Usulután está harto de la corrupción. Corrupción que se ha dado dentro de la misma estructura de la alcaldía, incluso dentro de los empleados. En cuanto a que a veces no se trabaja lo que se tiene que hacer, pero el pueblo nos paga igual. Entonces nosotros queremos eliminar eso. Ahí estamos reunidos con Telefonía. ¿Y que saben cuál es el argumento? No es que antes las Telefonías venían y le daban al alcalde 5 mil dólares cada uno y pongamos todos los puestos aquí para vender. Y lo mismo quisieron hacer conmigo. Y yo les dije, señores, yo no quiero dinero para mí. A mí ya me pagan aquí para esto. Ese dinero vaya y lo pague en caja y repórtese. Ahí tenemos el pleito. Ya tres ya arreglaron. Y tuvieron que pagar, no 5 mil dólares, tuvieron que pagar 16 mil dólares. Porque eso es lo que justicia tiene que pagar. ¿Cuánto nos quisieran ustedes un puestecito de dos metros cuadrados y que les cobraran 60 dólares? Yo sé que los pagan. Y a ellos se les cobraba unos 50. Era menos, 45. Yo les digo, no podemos seguirnos aprovechando del pueblo. Como fecha en firme, el Consejo Plural de Nuevas Ideas tiene en agenda para el próximo 21 de enero de 2023 trasladar a los comerciantes al mercado número 5 y de esa manera fortalecer la zona a través de la dinámica económica que estarán proliferando tanto vendedores como también consumidores. Con imágenes de Francisco Medrano informó Elisa Bargueta.